15 preguntas que siempre quisiste conocer Estas son 15 preguntas curiosas que siempre quisiste conocer ¿Por qué las pelotas de tenis tenían cabello humano adentro? Porque era un relleno flexible y ligero para las primeras que se inventaron Tiempo después, la pelota estuvo rellena de lana de oveja o de cabra Encapsulada en piel de estómago de animal y cerrada con una cuerda Actualmente están hechas de dos pedazos de caucho unidos presurizadamente ¿El arco iris tiene un principio y un final? No, si se ve desde la suficiente altura se puede ver que es un círculo Además el arco iris es un efecto óptico, no tiene una posición fija, se mueve contigo ¿De qué color es un camaleón que se ve en un espejo? Los camaleones reales simplemente se ponen verdes porque les estresa su propio reflejo Creen que hay otro camaleón frente a ellos y el verde es el color que sienten más seguro ¿A dónde va a parar el dinero que se incauta la policía? Hasta que un juez esclarece si ese dinero tiene un propietario legítimo Se ingresa una cuenta bancaria a nombre del juzgado que lleva el caso Si la sentencia determina que ese dinero incautado tiene un origen ilegal Los fondos pasan a ser propiedad del tesoro público ¿Qué hace la agencia de correos con las cartas que les llegan dirigidas a Papá Noel y los Reyes Magos? Aquellas cuya dirección completa o destino no están anotados Pasan a ser correo inclasificable Es decir que no se conoce su destino ni el remitente Después de un tiempo se destruyen En España y otros países habilitan buzones especiales para los niños Que luego reciben una contestación por carta ¿Cuál es el túnel más largo del mundo? Todavía ostenta este récord el de Seikan en Japón Que recorre 53.85 kilómetros Este une la prefectura de Aomori de la isla de Honsu con la de la isla de Hokkaido Y una parte de él está bajo el mar ¿Cuál es la piscina más profunda del mundo? Se llama Nemo 33, tiene 33 metros de profundidad y está en Bruselas, Bélgica ¿En qué idioma piensa un sordo de nacimiento? El sordo de nacimiento vería o percibiría sensaciones de manos, brazos, cara, expresiones visuales Y si éste aprendió lenguaje de señas, ese sería su lenguaje ¿Por qué a veces la bolsa de basura está caliente? Porque los microorganismos que se reproducen dentro Se dedican a descomponer los restos orgánicos, cosa que produce calor ¿Cuántos litros de gasolina se obtienen de un barril de petróleo? Dependiendo del tipo de petróleo, vemos que de un barril se pueden extraer 56 y 66 litros de gasolina comercial ¿Puedo quedarme con los objetos perdidos que encuentro en la calle? No, el código penal lo deja claro en el artículo 253 Serán castigados con pena de multa de 3 a 6 meses Los que, con ánimo de lucro, se apropien de cosas perdidas o de dueños desconocidos ¿Es cierto que las sandías tienen talla como si fueran ropa? Sí, y no son las únicas, las frutas, hortalizas y los huevos tienen indicaciones sobre su tamaño En el caso de las sandías, se les atribuye un número según su peso 6 para las piezas entre 1.5 y 2.4 kilos 5 para las piezas entre 2.5 y 3.2 kilos, etc. ¿Por qué los buceadores se tiran de espalda desde la lancha? Hay varias razones La primera es que si se lanzaran de frente, la inercia de la botella de oxígeno podría golpearlos en el cuello, la cabeza o la espalda Si se arrojan de cabeza como un nadador cualquiera, el primer impacto lo recibiría el rostro Y así, el regulador de respiración y la máscara podrían salirse ¿Cuál es el pez más grande del mundo? Con una dimensión de hasta 12 metros, el pez más grande de los océanos es el tiburón ballena ¡Ojo! Hemos dicho pez ¿Por qué canta el gallo al salir el sol? En el caso concreto de un gallo, se cree que simplemente es un modo de comenzar el día reafirmando su autoridad en el gallinero Al despertar emite un sonido dominante y si otro macho no canta, queda clara su autoridad Si no, es un desafío que acabará en pelea Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a esta gran familia Cada vez estamos creciendo más Déjanos tu like para saber si te gustó ¡Y nos vemos la próxima!